Hola, hoy nos hemos escapado al Instituto Hondureño de Antropología e Historia en las Ruinas de Copán. Acompáñanos en esta aventura para que este fin de semana sea tu opción para salir en familia. Comenzamos a recorrer el parque arqueológico que está ubicado al pie de los cerros del oeste de Honduras, a sólo 11 kilómetros del borde con Guatemala. Esa área es reconocida por sus magníficas ruinas mayas. Ha sido designada Patrimonio Mundial y se cree que alguna vez funcionó. Como el corazón de la cultura del mundo maya, como París lo fuera en Europa. Esa es la entrada al parque arqueológico. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenidos al parque arqueológico. Bueno, ¿podemos ingresar? Bien, necesito. En este lugar existe una belleza deslumbrante natural, rodeado de aves tropicales y coloridas, como la guacamaya, que es un símbolo nacional. También nos encontramos con los guasalos, muy típico de este lugar. Esta y mucho más son las razones por las cuales te debes de escapar este fin de semana a las ruinas de Copán. A continuación escucharás a Don Toño, que es el primer guía de este parque arqueológico, y nos contará algo de historia de todo lo que él sabe. Estamos aquí en la Plaza Mayor. Esto es lo que llamamos la Plaza Principal, que comprende la mayoría de las estelas. Las estelas más finas de Copán están aquí en esta plaza. También comprende el juego de pelota y la escalinata jeroglífica. Copán tiene la fama de tener las estelas más finas del mundo maya. Así que estamos viendo una gama de monumentos preciosos, muy bien elaborados, sin utilizar metales. Los mayas, eso es lo que hace más famoso, los mayas, que no utilizaron metales. Sin embargo, con otra piedra tallaron bellezas de esculturas, como lo que estamos viendo al frente. Además de la gran plaza, como escuchamos, es el sitio más grande del centro arqueológico, podemos observar que es una construcción que mide aproximadamente 75 metros. Es abierta en tres de sus lados, rodeadas por filas de asientos de piedras con estelas y altares. La mayoría de los monumentos de esta plaza fueron elaborados bajo el reinado del decimotercero rey copaneco, 18 conejos, a quien se le acredita la mayor parte de las estelas de las ruinas de Copán. En estas imágenes podemos observar el campo de pelota. Es un arte que envuelve misterios, alegrías y hasta la muerte. El arte está situado a un lado de la gran plaza y es considerado el centro social de la ciudad, con marcadores en forma de cabeza de guacamayas, ubicado en las paredes inclinados y se supone que eran los camerinos donde los jugadores se cambiaban. Este lugar fue creado bajo el reinado del 18 conejo. Según la historia data, habían juegos donde se aposaba hasta la vida, como ocurrió con el rey jaguar en Guatemala. Quizá esta es la obra más grande que se encuentre dentro de las ruinas mayas y es la escalinata, creada por el gobernante número 15, conocido como Humo Caracol. Esta es una especie de árbol genealógico de la dinastía copaneca que se encuentra en sus jeroglíficos escritos para la historia. Pero antes de irte, tienes que ingresar a la aventura misteriosa de este lugar y es recorrer los túneles que están iluminados, que te tardas un aproximado de 5 minutos en hacer el recorrido. Definitivamente esta es una aventura que no te debes perder. A mi espalda podemos observar la residencial llamada El Cementerio donde vivía la clase noble de los mayas. Esto ha sido Escápate en una nueva edición más de 10.hn. Hasta la próxima.